Y sin contratiempos y bajo una fuerte vigilancia policial concluyó en el Palacio Nacional el Viacrucis que diferentes organizaciones religiosas iniciaron desde tempranas horas de este martes en Loma Miranda en demanda de que esa zona sea declarada Parque Nacional. Pero como nos cuenta Katherine Sánchez, los sacerdotes advirtieron que sus movilizaciones no se quedarán aquí sino que incluso ocuparán la zona natural si el gobierno no escucha su reclamo. Durante la caravana los manifestantes portaron cruces de madera, pañuelos verdes y otros símbolos que identifican la Iglesia Católica. Al llegar a la Casa de Gobierno fueron recibidos por un amplio contingente policial y otro grupo de manifestantes que los esperaba en la esplanada frontal del Palacio Nacional. Esta es una de las tantas marchas que se han suscitado en defensa de Loma Miranda. Del 24 al 30 de noviembre tendremos los 7 días con Miranda. Artistas que ya están confirmando y el 1 de diciembre, si no hay una respuesta del gobierno, ocuparemos a Miranda. Asimismo informaron que fuera del país también se harán sentir dichas protestas. El día 10 comienzan 9 días por Miranda en Nueva York, donde se entregará el documento a la ONU, el documento este que entregamos de inconstitucionalidad, habrá una parada en la Gran Corta en el Bronx, habrá también caminatas por la San Nicola. Y denunciaron que su lucha ya no será solo contra el gobierno. Los desgraciados de Falcón tocaron la bandera dominicana, que nosotros izamos junto con el padre Rogelio el 16 de agosto. Si Falcón vuelve a tocar la bandera dominicana, ya no haremos viacrucis en la calle. La guerra va a ser de otro tipo, no contra el gobierno, sino contra Falcón. Al rendir estas declaraciones, los sacerdotes y manifestantes dieron media vuelta para retornar. Pero las advertencias quedaron sobre la mesa una vez más. Katherine Sánchez, NCDN.